Cami cada vez está haciendo con sus letras que yo me convierta en un fan de ellas, ¿saben? O sea, como que cada vez llega a la siguiente etapa y digo como Esta perra que carajos va a traer después, se va a superar a ella misma Plop Twist, lo hace No sé cómo ¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno Y esto es Nicolás M, bienvenidos a un nuevo video Chiquitos Aviso rápido, si en el video de hoy, o en los videos de hoy más bien, me ven hablando algo raro Es porque esta mañana, por estúpida, le hice daño a mi garganta Aún no les voy a contar cómo, o sea, no piense que es con una mamada Ya quisiera Pero le hice daño a mi garganta, bebés Y pues estoy hablando algo raro, la verdad Y me duele, entonces como que si no ven que grito o que me río muy fuerte No es que no esté disfrutando, es que en serio duele Pero bueno El día de hoy vamos a reaccionar a Codependientes Que no es un tema de tal como Cami Sino es un featuring que está realizando Cami Bebes Yo la verdad ni por enterado, o sea, nada Nada, pero estoy como al expectativo porque la última vez que me pasó esto fue con Un Millón Como Tú Y Un Millón Como Tú está en mi top 5 de las mejores canciones de este año O sea, es la hora que aún la pongo y lloro Bueno, no tanto porque ya me despedí del tóxico Y porque yo pensaba que no había Un Millón Como Él Hay como 300 mil millones como Él Porque chiquitos, en serio, o sea, lo que hace a una persona son los sentimientos No una verga Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos que estás esperando Bella video por allá abajo y le das Clic a suscribirte Clic a la campanita para que estés súper pendiente de las reacciones Más perras, divas, potras de todo YouTube También sígueme en mis redes sociales como ArrobaNiculoSM para que estés muy mucho mucho más arquita Y te unas al fandom de los Niculovers Te espero Hoy quiero saludar a ArrobaKishilaIsaf Que dice que Bebé, quiero antes que nada que reacciones a esta canción Y me anota que es de Cami Featuring José Madero Así que, bebés, aquí estoy También para ArrobaSomosSoloLuzBebés Que, o sea, en Twitter me puso un tuit que me dejó como enamorado Gracias, Anita Y por último para ArrobaMorad Featuring Aizana Que también me pidió esta reacción, bebé Y es curioso porque no es ni de Morad ni de Aizana Pero me fascina una chica que es multi-fandoms Tres, dos Coe de pendientes De por sí ya la fotografía está súper linda con ese filtro ¿Dónde estás? Quiero una prueba Chiquitos, antes de continuar ¿Ustedes saben de dónde es José Madero? Porque yo no sé O sea, igual que las chiquitos Yo no sé dónde es él ¿También es de Chile? De que exististe De que fuiste real Que la guerra la fue F*** ¡Hermosa! Más te extraño cada día ¿Cómo es posible que ellos me estén haciendo extrañar a un hombre que ni siquiera ha tenido? ¡Fuck! Sería mucho más fácil. ¡No me digas que muriste! ¡Yes! Pero no entendí, o sea, ¿murieron? ¡No! ¡Odiar! Creo que no, creo que no murieron. ¡Yes! ¡Ay, fue puta mi...! Necesito que a mí me cante así. ¡Please! Cuando ella me rasga la voz, Dios mío, siento que mi acné se cura. ¡Me dolió! ¡Oh! Si nos pudiéramos... Si nos pudiéramos... Si nos pudiéramos odiar... Hablemos de cómo Cami es perfecta Y de cómo Cami en una canción hace que esa canción sea perfecta En serio, yo no me imagino a un millón como tú sin ella Y también no me imagino que dependientes sin ella Sin desmeditar el trabajo de Lazo y de José Madero Chiquitos, el sentimiento que Cami le mete a sus canciones Y cómo escoge bien sus featureings O sea, estos señores, estos chicos también hacen arte Esta canción no me identifico tanto, ¿saben? Pues porque no he vivido algo así, menos mal O sea, para los que no sepan Siempre soltera, nunca es soltera Entonces nunca he tenido una relación, chiquitos Nunca, entonces pues nunca he llegado a tener como Ese lazo con alguien, ¿saben? Y, uy, lazo, jajaja Entonces como que por eso no me identifico tanto Pero eso no quiere decir que no sea arte Como les decía, me hizo extrañar a una persona que yo ni siquiera tenía Y creo que eso no lo produce cualquier artista Y estoy como, wow, ves Lo hiciste otra vez Comenta por allá abajo, ¿cuál fue tu parte favorita de esta? Ay, Dios mío, no puedo gritar De este video y de esta canción Mi parte favorita tiene que ser cuando él como que subió la canción Yo quería que la subiera también, Kami Pero no, como que me dejó iniciado Igual, le dame Saludos, les de mi cliente Todos, 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 todos Mis redes sociales, chiquichas saben que pueden seguirme por allá Para estar mucho más cerquita los unos de los otros Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!